El amiguito de los que no tienen amiguitos, el amiguito Tío Sunshine. Hola amiguitos, ¿cómo están ustedes? No me importa. Ay María, no, ellos están locos por decir bien, vamos a darle el break. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? No, prefiero decir no me importa. Sí, hola amiguitos, bueno, esperamos que estén pasando... Uy, estoy en la cámara de Tío Junito. Esperamos que estén pasando un verano sabroso, porque hace mucho calor. Y cuando los amiguitos tienen calor, ¿qué es lo que hacen, Titi y Cristi? Pues van a la playa. No, se esmúan. Bueno, y dime, han pasado muchas cosas últimamente, ¿verdad? Sí, han pasado. Últimamente muchos sobrinitos me han parado en la calle para comentar... Me imagino por qué. Me han parado en la calle para comentarme y felicitarnos por el programa. Por el programa, de veras. Sí, por el programa y por esta sección. Pues Titi y Cristi, muy pronto vas a tener que... Vas a tener que preparar las fotitos de Titi y Cristi, porque hay amiguitos que desean las fotitos de Titi y Cristi. ¡Ay, pues encantada! Sí, en cuanto Tío Luisito Vigoró, suelte a los chavitos, entonces todos los tomamos las fotitos. ¡Muy bien! Bueno, y vamos a pasar a conocer ahora el panel infantil. Vamos a empezar, Tío Niki, con Agustín. ¡Un aplauso para Agustín! ¡Aplausos! Me place decirles que Agustín se siente mejor. Está mejor, sí, suena. Sí, y el ojo ya no se le está tan brotado como antes. No, no está tan brotado. Ahí, ok. Y vamos a presentarle ahora al papizongo de todas las mamizongas de Puerto Rico. ¡Alipio! ¡Aplausos! Lipio, 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 ¿te gustaría una foto de Titi y Cristi? ¡Sí! Bueno, Titi y Cristi, te voy a calentar en tu casa. ¡Sí! Bueno, Titi, ¿hay cartitas? Sí, tenemos muchas cartitas y de todas las cartitas hicimos un seleccionado y seleccionamos una, que era muy buena. Pues espérate, vamos a darle un wow a Titi y Cristi. Una, dos, tres. ¡Wow! Gracias, sobrinitos. Pues la cartita dice así. Querido Tío Sunshine. Te veo como Chagua. Ni hacía 15 años. Perdóname, Titi y Cristi. Ay, gracias, Tío Sunshine. Y a ti te veo como Popó. Bueno. Querido. Querido Tío Sunshine. Ajá. ¿Por qué no pones algo de lucha libre en tu programa? Nos gusta mucho la lucha libre. ¿Crees que a Titi y Cristi le gustaría ser una de las Glow Girls? Me gustaría verla luchar con Matilda. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues Tío Sunshine, muchos amiguitos me han comentado que les gusta mucho la lucha libre. Matilda. ¿A ti te gusta la lucha libre? ¿Pero quién es Matilda? Esa es la diabólica. Yo creo que sí, no estoy segura, Tío Sunshine. ¿Cómo tú te llamarías? Porque yo no veo... No, porque yo no participaría en la lucha libre. Eso no es femenino. No. ¡Ahhh! Tío Sunshine, pero continúa. ¿A ti te gusta la lucha libre? Bueno, depende, Titi y Cristi. Porque la lucha libre, la lucha libre, pues, no sé, fíjate, me gusta la lucha libre de mujeres. Ah, porque hay de mujeres también, sí. Sí, hay de mujeres y de nanitos. ¿También? Hay de lucha libre de nanitos también. Sí. Sí. Ay, me veo yo a lo mejor para ti. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pero amiguitos, no, pero vamos a preguntarle a nuestro compañero. El panel infantil, pero antes, Titi y Cristi, tengo entendido que vas a viajar pronto para New Jersey. Sí, voy a viajar, sí. Así que todos los amiguitos que ven este programa en New Jersey, que no es nadie, porque este programa no se transmite más en ningún lado. Así que vamos a seguir. Vamos a preguntarle a Agustín. Agustín, ¿a ti te gusta la lucha libre? ¡Ja, ja, ja, ja! Parece que no le gusta y el catáfono está empeorando. Oye, Lipio, Lipio, ¿y qué tú crees de la lucha libre de mujeres? ¿Mm? ¿Que qué tú crees de la lucha libre de mujeres? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, y será hasta la próxima ocasión, así que ¡nos vemos, amiguitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!